Bienvenido al arco y las cederas para y las de ti ya saludo con pecho a Dios Bienvenido al arco y las de ti ya saludo y las de ti ya saludo y las de ti ya saludo con pecho a Dios y las de ti ya saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video